Y muy buenas a todos, ah, es una ser saludos Y hola que tal, bienvenidos gente Un día más al canal, bueno gente Hoy toca una video reacción Ya nos están viendo, ya me conocen Creo, bueno eso creo yo Estoy yo, Fladres y Brian Ya conocen en el canal, en mi otro canal Mi otro canal está bajo en la descripción Vayan a ver mis videos, ¿sale? Y vayan a suscribirse igual Bueno en esta ocasión vamos a ver el PvP Que tuve con S-Metal Blaze Que nuevamente me pidió PvP, PvP o miedo Medio, que yo no tengo miedo Así que vamos a darle con el PvP Dale, dale, bueno no los voy a Espolear, vamos a verlo, el PvP Para que ustedes lo vean Y vamos a poner algunas escenas Del directo de ella Cuando estaba en directo en Facebook Así que vamos a darle, vamos a ver Primero el PvP, así cuando yo Estaba jugando y luego ponemos Cuando ella gana, ¿sale? Vamos al video Ok, ok, vamos a reaccionar Primero el directo, o sea Porque ella me gano primero Vamos a ver primero Así su reacción y todo Como estuvo jugando ella, vale Vas a evaluar Ahí en esa parte No se ponía la pared Ahí estaba disparando Ahí se me subió el ping hasta arriba Mira, mira, mira Todavía no es ahí No, por atrás no No, ahí no, ahí no, ahí no Ahorita viene, por eso me gano Ahorita voy a poner esa parte Para que vean ustedes Como me gano es, mira Ahí, ahí, ahí Estaba así sin nada ¿Quién sabe qué andaba haciendo? Mira, ahí estaba poniendo pared Mira, no se ponía esa casa Pero no se ponía Mira, mira, mira Ahí, ahí andamos sin rumbo Ahí En la pared Mira Ese no tiene compasión Van a ver, van a ver Ahí está Es como lo celebra ella Van a ver A la pared agachado Ven, ven, ven Ahí, ahí andaba disparando En la pared Ah, sí No habías puesto todavía Miren, miren, miren Ya, ya, ya Ya le apareció la pared Mira, mira, mira Era esa cosa Ahí le apareció la pared Pero a mí no me apareció nada Por eso andaba así Por eso me gano así Mira Van, van Miren, miren, miren Miren esa cosa No Manche Mira Quien sabe Andaba corriendo De un lugar para otro Ahí me voy No, ya Viene Ya, ya Ya Parreta agachada Pero se pone la parreta Muy lento Ustedes ¿Cuánto es su pin Que juegan ustedes, amigos? Comenten ahí abajo Dejen los comentarios ahí Jala Me hecha Cada vez Ya, papá No, yo iba Uno, tú Uno, ella Uno, tú Pero la cosa Es que íbamos Empate Empate Ganaba yo Ganaba yo Ganaba yo Ganaba ella Ni uno rojo Uy, que manca Te lo juro Ah, puro cabecear Le doy ahí Pero no, no Vamos Ahí le di chance Para que se curara Ella Y se curó Y se curó Yo no me curaba Para nada Para nada Para nada Para la máquina Lo que le hace falta Mejorar Es este Las paredes Y se va siempre A la orilla De la pared Cuando no debe de ser así No, miren, miren Ese es un bug Es el bug De la PC Cuando juegas en PC Cuando apareces en el medio En esa cosa Todos piensan Que cuando uno juega en PC Es más fácil No, no, no No es cierto Es más complicado Porque se te buguea demasiado A diferencia del celular Estás así Y va normal Si tienes un celular bueno Va a ir normal Bien, bien, bien Pero en PC Pero en PC ¿No? Usa un bug Cabeceo Es lo que le hace falta Mejorar Este Soltar la pared Y cambiar de arma Rápido Eso es lo que hay que mejorar Si estás viendo el video Es una recomendación ¿Ok? No es que yo sea un profesional Nada de eso Bueno Yo tampoco me considero Un pro Nada Yo también voy aprendiendo Conforme va pasando el tiempo Pero Ese es Un buen consejo Hay que soltar La pared Rápido Y cambiar de arma Rápido Ir al Rush Hay que comenzar ¡Bam! ¡Pis! ¡Pis! ¡Hala! Me he hecho pared A que hermoso ¡Qué asco! Y tenía No tenía sonido No 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 puse Yo le puse A Disha Al Loco Y a Y a Y a Loco Y a Loco Esos dos No puse de velocidad Niña Si no me hubieran dicho Hacker No Le di chance Que se curara Siempre le di chance Que se curara Siempre 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 La textura Yo no me 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 ¿Por qué no salgo? ¿Cómo? Ahí se ve Que te está Esperando Pero quién sabe Cuánto va a durar Este video Pero el PvP Duró como media hora No No Es de Mira No Es de D D D D D D ¿Cómo gané ahí? ¿Qué vaya? Bien ¿Cómo tarda en ponerse en la pared? Mira el PvP en 400 y tanto Sale Chamo Chamo Es que es el Es que es el ¿Cómo se dice? La desventaja La desventaja que tiene Ella no No pone en la pared Muy rápido Pero ¿De qué puede mejorar? Puede mejorar Claro Se mató ella No Fue tu Quinta ronda No Sexta ronda Vamos a ver Esa cosa Se cura Ella se cura Ella se curaba Yo no me curaba Para nada Para nada Para nada Vale Le di muchos chances Que se cura Sí Que por atrás ¿A qué? Agresivo Agresivo No No hay que darle tiempo Al enemigo ¿Verdad? No, ya dale Dispara Pum Pared Otra vez Cambio de arma Vas Dale otra vez Yo me iba en medio Pero ella se quedaba ahí Todo rojo Activo los hacks Ya no Activo los hacks Activo los hacks Usa macro Ni sé qué es Esa cosa Mira las paredes No sé ni qué es Macro No sé ni qué es Hack No me vale Ya no Mira ahí me bugué Ah no No me acuerdo En qué parte Me bugué Demasiado Cuando estabas En Mars Electric En el mapa Ve Hay que rushear Es que Ella no rusheó Espera 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 Otro consejo Hay que ir al rush Con todo Con todo Con todo No mira No No disparo ¿Por qué? De hecho es bueno el truco Solo hay que estudiar bien Al enemigo alto No porque no se pueden las pinches Para ir del orto Y vale Qué ropa tiene Me quedó Me quedó Me quedó Me quedó Me quedó Me quedó Ahí Ahí Me quedé Atascado Ve 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 Es cuando salta Es como el tiro Fantasma Es cuando salta Es que se Buquea Es cuando Quieres sacar Tu arma Y Saltar Ve 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 No Esa onda A ver Creo que ahí es donde morí yo Porque ahí 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 Me quedé ¿Qué pasó ahí? Si tienes la vida llena Por eso No sé Mira Ahí 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 Eso pasa Eso pasa a veces En los PvP Si No lo descuadra Ya casi termina No sé cuánto lleva el video hasta ahora Yo creo que ya lleva como 10 o 15 minutos Y este corre rapidísimo ¿Qué tienes aquí? No es que hay que ser rápido Es que yo Es que yo disparo y corro Disparo y corro Ahí se encerró otra vez Intenté yo subir arriba Para darle ahí Pero se cubrió bien Ahí Parece que ahí me mató Parece que ahí me ganó No, no Siempre se va Siempre se va A las zonas Donde ya Vamos a ver Ahora vamos a ver la partida Es el mío Y se va para allá Y ya se va Allá Vean esa cosa No No Sabes No sabes Sabes que le dice Cabeza Mira esa cosa Mira No Mira 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 Ve como Tarda en ponerse la pared Esa cosa No Mira Ve 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 Vieron Este Yo Disparo y corro Disparo y corro Pongo pared rápido Corro Agresivo Agresivo Chido ¿Cuál? La morada Las dos No No Era Ese no era Recargar Ese era Era Gastar Por eso No salía No me salía Puro fragmento Intenté como Tres veces Y nada Pura Esa cosita Salía Nada Ahí lo bajaste Ah no Ahí me vi Uff Ya estoy por ganarle Vamos a ver Estas dos Nada más Es porque Ya es cuando Me gano Ya no voy a poner El otro No quiero ver No quiero ver Cómo me ganaron Ve 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 Ahí preste un teclado Ahí Ahí me Tumbo Caramba Quería ser Como el chino No Es que me equivoqué De Prense No sé No sé cuál es El Z No me acuerdo Pero O sea Como pongo pared Agachado Y Prense Una tecla Por equivocación Ronda fue rápido Esta ronda fue rapidísimo No se si no compre chaleco No me acuerdo Ahorita lo vamos a ver Este si lo vamos a ver La última Si Si tenías chaleco Aquí tenías No me acuerdo Ahí 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 PAM Ves Fue rápido Yo vi Yo esperaba que se le vea Así Yo esperaba una celebración así Pero Está bueno Está bueno No tenías casco Ah Cierto No tenía casco Por eso Si hubieras comprado te quedó 300 No me fijé No me fijé Por eso Me bajó rápido Y ahí Cometí un error De ir Allá Para allá al frente Por eso Allí 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 Comíte el error Allí No debí moverme ahí PAM Pared Y no se puso la pared Ya te mueres Ya Ya Ahí Ya Por eso No se puso la pared El AK Unicornio Nivel 1 Bye Dale Bye Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!